¿Qué es la pandemia de la pandemia? Que nos cuidemos y que al cuidarnos apliquemos medidas naturales que hemos orientado a todos nuestros pacientes. ¿Cuáles son las medidas naturales? Bueno, además de la ozonoterapia que hacemos, además de la cámara hiperbárica, también complementar con vitamina C, con vitamina D y con melatonina en dosis altas. Dosis de concentración de 20 miligramos. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, en las experiencias y en las investigaciones que se han realizado. No solo ahora con la vitamina C y la vitamina D, que han tomado un rol protagónico y que se habla ya no de una vitamina, sino que tiene una acción hormonal, porque trabaja a nivel sistémico, es decir, en todos nuestros sistemas. Sino que además la melatonina en el Conicet en Argentina ha sido estudiada por 50 años y se ha descubierto que no solo regula la glándula pineal para el sueño, sino que además es precursora para la serotonina, para las endorfinas y es antioxidante. Y además, Marta, además del contagio y de cursar este virus que dicen que es como una gripe, que en definitiva es más leve, pero no lo es, también quedan un montón de secuelas. Entonces, ¿es importante que nuestro sistema inmune esté fuerte? Claro, para que nuestro sistema inmune esté fuerte, los complementos son importantes, pero la ozonoterapia, que es una herramienta que es desinfectante, inmunomoduladora, que limpia radicales libres, es importantísimo aplicarlo. De las varias formas que tenemos, una sería sistémica a través del suero, la otra tenemos la autotransfusión, que es sacar sangre de su propia sangre, ozonizarla y volverla a ingresar. Y la tercera es la forma rectal, que es inmediata y, como siempre decimos, hay que romper los prejuicios, porque nosotros necesitamos recibir un ozono directo que desinfecta y que ataca los virus, bacterias y hongos. Y nosotros podemos prevenir, poder seguir trabajando, estar en estado óptimo y no ser un vehículo que contamine. Porque así como está la forma de los que han fallecido de 60 y pico en adelante, tenemos las formas que son asintomáticas y que comparten el virus sin saberlo. Además, yo sé que en la consulta, Doc, vos le das todo un plan de alimentación, no solamente es el ozono, sino es una manera de vivir, una actitud positiva para que también el COVID no nos deprima, que es bien importante. Así que nos pareció súper lindo lo que nos contás. Y está bueno empezar el año con ozono para tener fortalecido nuestro sistema inmune. Claro. Es importante la primer consulta, porque es quién eres tú y cómo has vivido, cómo comes, cuáles son tus apetencias y lo que te ha traído hasta aquí o lo que te hace sufrir o cuáles son tus flancos débiles. Y desde ahí nos paramos de otra manera para enfrentar y fortalecernos. Así que, hasta la próxima. Muchas gracias, Marta. Gracias a ustedes.